Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo vídeo de Imperator Rome y en este caso vamos a comentar el primer gameplay en español, ¿vale? No es obviamente una exclusiva, es comentar gameplays que han salido ya de otros youtubers que han salido un montón hay comentarios de prensa también, están por ahí por internet entonces yo lo que voy a hacer va a ser poner un vídeo de fondo para que veáis gameplay del juego y mientras iré explicando cositas que se van enseñando, ir contando mis impresiones también de todo lo que he podido ver y leer, ¿vale? En este caso estoy con el gameplay de Marble Zoyer, está en la descripción del canal por si luego lo queréis ver, pues a 1080 flamantes y efectivamente con su comentario también que va a estar en inglés y bueno, tenéis por ahí también en alemán en fin, hay varios idiomas de gente, ¿no? que ha ido allí a la prueba y los ha visto así que sin más dilación, yo le voy a dar a play, ¿vale? entonces vosotros pues ya decidís pantalla de inicio por cierto, singleplayer, multiplayer y tal en singleplayer sale el tutorial y aquí el tío elige a Voy, ¿vale? Voy es un estado del norte de Italia, es un estado tribal, ¿vale? el tribal es uno de los tres tipos de gobierno y fijaros lo rápido que ha cargado, ¿vale? esto en sí ya nos habla de cómo va a ser técnicamente el juego que no es que necesariamente tenga que ser un portentográfico pero sí que nos dice que a nivel de rendimiento, pues como ya lo hacían en Heroes of Iron 4 y Stellaris va a funcionar mejor incluso en los ordenadores menos potentes bueno, hay muchas cosas que ver, aquí claramente el tío está tocando temas de comercio para que os hagáis una idea, cada una de las provincias produce un recurso ese recurso se puede stackear en mayor o menor medida, es decir, puede producir más o menos cantidades de ese mismo recurso y ese recurso da un bonus directamente, es decir, el bonus por ejemplo del trigo será que aumente el crecimiento de la población el bonus del hierro será que permita hacer infantería pesada por dar algunos ejemplos, ¿no? entonces solo se podrán hacer en aquellas provincias con acceso a ese recurso para ganar acceso a ese recurso tendremos que ir haciendo rutas de comercio entre las provincias, ¿vale? bien trayéndolas desde el extranjero o bien entre nuestras propias provincias para tener acceso a esas unidades por ejemplo, si queremos hacer unidades de elefantes y no tenemos acceso a elefantes tendremos que traer los elefantes de fuera, por ejemplo, de Cartago en fin, hay un montonazo de cosas que comentar, el juego se ve precioso, ¿vale? para que os hagáis una idea básica de que es Imperator Rome los desarrolladores han dicho que es un 60% Europa Universalis esto tiene bastante sentido porque es una secura directa a un juego llamado Europa Universalis Rome del que estamos escuchando la banda sonora y es bastante, bastante similar en algunas mecánicas Europa Universalis pero tiene novedades, tiene cosillas que podríamos decir que han venido de Chris Jerkins 2 del Victoria 2 incluso o incluso del Stellaris como vamos a ver, ¿vale? en este caso, como estamos diciendo, el tío ha cogido una tribu itálica del norte de Italia es una región tribal y este gameplay se centra mucho en la guerra de la guerra quiero deciros vamos a ver muchas batallas que probablemente sea el sistema más complejo que ha alcanzado Paradox en sus juegos digamos que por un lado tú tienes tus unidades tus ejércitos como siempre que los reclutas con unidades que tienen un mantenimiento mensual que hay que pagarle y que tienen un general que tú les vas a asignar en las flotas pasa igual hay combate naval en este juego en principio también por cierto que en el Crusader Kings 2 no hay y en el sentido de las tropas deciros que hay una nueva función que se llama reclutar al ejército y es que desde el ejército vamos a poder indicar qué unidades queremos que se unan entonces, nuestro ejército puede estar donde quiera que las unidades van a ir hacia él directamente esto es una novedad bastante interesante no es una gran característica, ¿vale? pero sí que se agradece a nivel jugable entonces digamos que hay distintos tipos de unidades están fijados, ¿vale? no es que vayan mejorando tecnológicamente, etcétera sino que, yo que sé, tienes la caballería ligera va a ser igual durante toda la partida va a ser la caballería pesada vas a tener infantería ligera infantería pesada, etcétera entonces, ¿qué pasa? que las unidades se hacen contra unas a otras es decir, por ejemplo, la caballería ligera va a ir bien contra los arqueros por ejemplo y me lo estoy inventando un poco así está ya todo esto enseñado pero porque os hagáis una idea ¿qué quiere decir esto? que hay bastante componente estratégico a la hora de seleccionar nuestras unidades contra el país al que vamos a luchar y además, en cada ejército podemos seleccionar una táctica ofensiva y una táctica defensiva que también va a hacer la contra otras tácticas ofensivas y defensivas ¿vale? es decir, por ejemplo digamos que nos están atacando y sabemos que vamos a perder una batalla pues lo que podemos hacer es que esa batalla en esa batalla nuestro ejército esté en una táctica defensiva de retirada y perderá la mitad de las tropas ¿vale? y tiene más planes de retirarse aún así, pues puede haber batallas pues en las que seleccionemos la táctica de defensadura y el ejército enemigo haya seleccionado una táctica que justamente le haga la contra-defensa dura y nos hagan un destrozo o vaya con unas unidades que sean especialmente efectivas contra la infantería presa en fin que es bastante complejo el sistema además a todo esto se le suma la habilidad marcial del general que esté liderando ¿vale? así que tiene bastante complejidad como siempre pues va un poco de pintar el mapa tenemos que asediar las ciudades enemigas y con las batallas etc. iremos ganando warscore con lo que podremos imponer una paz más o menos fuerte a nuestros rivales en fin, más cosillas recordar que el juego tiene cuatro poderes monárquicos que son el poder militar el cívico el de oratoria y el religioso que nos va a dar opción de utilizarlo en distintas mecánicas tiene también unas mecánicas de población tiene unas mecánicas de tecnología unas mecánicas de gobierno y una serie de ideas las ideas por así decirlo son quizá de las más sencillas del juego digamos que según el tipo de gobierno podremos elegir unas podemos elegir las que queramos ¿vale? pero nos va a dar un bonus si elegimos unas ideas que encajen con nuestro gobierno así se enseña en pantalla porque tengo ganas de parar el vídeo si es necesario pero digamos que el gobierno nos insta a escoger una idea militar y una idea cívica pues si escogemos tanto una idea militar como una idea cívica que algunas tienen cierto bloqueo tecnológico ¿vale? necesitaremos haber descubierto cierta tecnología para poder elegirlas pues la escogeremos no son nada limitado ni definitivo en la partida hay otra cosa que son las tradiciones que sí que lo serán pero las ideas sí que son intercambiables y las podremos configurar en ese mismo sentido pues con el poder religioso por ejemplo podemos invocar augurios o hacer sacrificios a los dioses haciendo sacrificios a los dioses aumentaremos nuestra estabilidad nuestra estabilidad vamos a creer siempre que esté en positivo porque de lo contrario tendremos tanto eventos negativos como maluses ¿no? en ese sentido pues vamos a creer siempre que esté en uno o incluso por encima haciendo sacrificios a los dioses supongo que el sacrificio a los dioses cuesta poder religioso o bien cuesta dinero ¿vale? ¿más cosas con el poder religioso? pues con el poder religioso lo que podemos hacer también es invocar un augurio un omen ¿vale? un presagio el presagio pues digamos que hay distintos bonus que podemos obtener con presagio seleccionaremos el que más nos convenga por ejemplo en una guerra igual queremos ganar uno que nos dé más disciplina la disciplina de 6 que es particularmente fuerte en estos juegos mirad aquí está escogiendo las ideas ¿vale? veis que ahora tiene que escoger una idea militar a ver si la selecciona ¿veis? ¿vale? fijaros que le pide una idea militar y una idea religiosa ¿vale? no no le bloquea no le obliga a elegir una idea militar o una idea religiosa pero sí que hay un bonus de hacerlo ¿vale? y efectivamente los presagios pues digamos que por ejemplo estamos en guerra y nos interesa hacer un presagio que nos dé disciplina pues para partir más caras en las batallas pues intentamos coger el de disciplina pero igual en en paz después de una guerra larga queremos uno que nos dé recuperación de soldadesca ¿no? pues ahí estaría y bueno todo esto un poco en el sentido de la guerra ¿qué más cosas deciros? los mercenarios por ejemplo los mercenarios funcionan muy al estilo Crusader Kings 2 ¿vale? no son un ejército que reclutemos al estilo EU4 que vayamos creando cada unidad sino que son mercenarios que vamos a ver en qué provincia del mundo están ¿vale? y los vamos a contratar al contratarlos no nos piden un gran dinero ¿vale? pero nos piden un mantenimiento mensual este mantenimiento mensual no sé si va a ir incrementando yo entiendo que sí pero es todo lo que le vamos a tener que pagar que pagar hasta el momento en el que disolvamos el ejército en el momento en el que disolvamos en el que despachemos por así decirlo a los mercenarios el ejército nos va a pedir un extra ¿vale? nos van a pedir un montón de denarios no sé supongo que sea más y la moneda nos va a pedir un montón de dinero y con eso hay que tener cuidado ¿vale? más cosas la diplomacia es prácticamente similar por no decir igual a la EU4 supongo que hay pocas novedades y básicamente pues dado que hay un montonazo de países va a hacer alianzas e intentar reunirnos con los ejércitos enemigos y tratar de vencer vencerlos en guerra pues podemos enviar a nivel diplomático podemos hacer alianzas enviar regalos declarar guerras hacer reclamaciones que la reclamación no estoy totalmente seguro pero mirad mejorar opinión enviar insultos las reclamaciones estoy prácticamente seguro al 100% de que se realiza por provincias ¿vale? por grupos de provincias no por provincias individuales sino por grupos digamos por ejemplo que hay un grupo de provincias que se llama el Lacio ¿vale? que son cuatro provincias pues haríamos sobre ese grupo de provincias la reclamación no digo que sea así necesariamente me da un poco la sensación por cómo funcionan luego las paces que también lo veremos en fin más cosillas como veis las barras de arriba ya las hemos visto todas pues tendríamos el dinero la soldadesca la estabilidad luego tendríamos el cuarto no sé qué es que tiene una corona laurel pero bueno aquí estamos viendo por cierto los presagios de la religión druídica ¿vale? no adora el panteón romano esta tribu itálica son druídicos y ahí estáis viendo un poco los los distintos presagios disponibles que tienen en fin ¿qué es lo que diferencia que le da una vidilla muy propia a este imperador romer? pues el hecho de los el hecho de los personajes ¿vale? hay todo un sistema mecánico todo un sistema muy estructurado de personajes que lo que hacen es básicamente ocupar cargos estos cargos tienen un mantenimiento que va a ser no necesariamente muy caro pero sí que va a ir un poco en función lo que le tengamos que pagar en función de nuestros del cargo que están ocupando ¿vale? mirad aquí está librando otra guerra y ahí selecciona otro grupo de idea por cierto una religiosa que por cierto le cuesta poder de oratoria ¿vale? miento poder cívico en fin entonces estos personajes van a ocupar cargos públicos y tendremos que gestionarlos pues algunos estarán en el gobierno otros estarán en el senado en el caso de estar jugando con una república en la que haya este parlamento ¿no? en el caso pues de las tribus no lo hay claramente pero bueno tienen familias se casan tienen hijos hay especies de dinastías pero bueno van ocupando cargos públicos y aparte de cobrar dinero pues tienen una prominencia es decir a nivel público los respetados que son los queridos que son por el pueblo es importante tenerlo en cuenta porque también tienen un indicador de lealtad que es lo leales que son a nuestro gobierno a nuestro país si son poco leales a nuestro país y son muy poderosos tienen mucha prominencia y mucha fuerza porque digamos que llega un punto que si los generales por ejemplo las tropas les pueden acabar debiendo lealtad al general y no al país ¿vale? ya si el general les pagaría los ingresos a las tropas no se los pagaría el país entonces digamos que se puede formar como una facción posiblemente rebelde digamos que si la gente el pueblo es más leal a ese general que al propio gobernante pues efectivamente habrá una guerra civil es importante ver las guerras civiles porque si perdemos la guerra civil perdemos la partida se acabó ¿vale? así que importante tenerlo en cuenta no sé si ganan también experiencia los ejércitos pero bueno mirad ahí está seleccionando una táctica y eso que hay que tenerlas básicamente muy en cuenta a la hora de hacer la guerra entonces en la paz tendremos que gestionar todas estas otras movidas que que por desgracia en este vídeo no se enseñan tanto quizá en otros sí pero bueno yo entiendo que los youtubers de Paradox tenían como media hora para para grabar cosas y este hombre por ejemplo intenta enseñar el máximo de guerras posibles que también está bien ¿no? el juega con Boy que es una nación un poco meme por el tema del God of War y tal intenta conquistar todo lo posible de Italia en fin por cierto esto importante también puedes en mitad de una batalla ya cambio de poder militar y creo que también de algo de oro puedes intentar asesinar al general rival ¿vale? esto hará que si hay otro ejército presente en la batalla otro general rival asuma el mando y lidere él y si no pues se quedarán sin general y obviamente tendrán grandes planizadores esto está bastante bastante fuerte bajo mi punto de vista que en medio de una batalla puedas intentar asesinar a un general y que te enseña la probabilidad de éxito y encima puedes hacer varios intentos a cambio de poder militar y de dinero si lo tienes así que en fin no necesariamente van a ser siempre altos los porcentajes pero vamos básicamente que os quedéis con la idea de que existe esa posibilidad y de que puede estar bastante roto en fin también os comentaban por ejemplo que hay bueno también parece que puedes mejorar la deslealtad ¿no? inspirar deslealtad a los generales enemigos pues para que aprecien menos a su gobierno así que interesante en ese aspecto bueno no se ha enseñado todavía pero voy a hablar desde la economía la economía si ingresa por los esclavos los esclavos dan una serie de ingresos ¿no? luego por supuesto si tenemos estados tributarios feudatarios etcétera pues también nos van a dar dinero y no tenemos barras con las que gestionar en cómo queremos que se gaste el dinero pero habrá varios botones en los que podremos decidir por ejemplo hablando del mantenimiento del ejército pues podemos aumentar el mantenimiento hacer como una paga extra gastarnos más dinero que aumente la moral del ejército no pagarle si que la moral se reduzca a la mitad o simplemente dejarlo tal como está tendrán unos ingresos mínimos y no tendrán ningún bonus ni ningún malus muy claro y en ese mismo sentido pues podemos seleccionar el mantenimiento de la armada naval podemos seleccionar el mantenimiento de los cargos públicos ¿no? ahí está activando las leyes como podéis ver pues digamos que hay leyes de dinero de autonomía de religión doméstica centralización diplomacia absolutismo y del consejo ¿vale? pues en función de que las vayamos aprobando supongo que ganará más poder el el jugador ¿vale? porque inicialmente imagino que no habrá mucha presión mucha existencia de un estado obviamente no son estados pero de la nación en la vida de la gente y conforme el jugador se las arregle para ir imponiéndose a lo largo de la partida pues habrá más ganar a poder respecto al país por así decirlo ¿no? digamos que por ejemplo quitándole importancia al consejo o haciendo que la gente pague más impuestos etcétera vamos a hablar también de la tecnología la tecnología digamos que funciona por invenciones ¿vale? digamos que hay una pensad en el estelaris porque quizá es un poco al más puro estilo piensad que hay cuatro barras una por cada uno de los poderes que se van llenando son las barras de innovación estas barras se llenarán de rápido en función de la cantidad de ciudadanos que haya en de hecho aquí se está enseñando en función de la cantidad de ciudadanos que haya en el país que aportan invención una vez se llene una barra podremos seleccionar una invención disponible y gastar poder cívico a cambio de ganar esa invención ¿vale? esa se añadirá ya definitivamente para el país ya para siempre y la siguiente vez que se vuelva a cargar la barra y podamos seleccionar una nueva invención pues se abrirá una nueva opción de invenciones no sé si es aleatoria o hay digamos como una piscina en la que hay distintas invenciones que pueden ir saliendo en un momento dado pero bueno deciros que funcionan así las tecnologías ¿vale? y nos van a ir dando pues cosas puntuales como he dicho antes por ejemplo hay algunas que nos van a dar acceso a ciertas ideas que no necesariamente van a ser mejores pero sí que es bueno tenerlas a mano mirad se puede dividir a la mitad los ejércitos bueno saberlo y eso quizá lo más destacable es el tema de la guerra ¿no? pero bueno tema de población digamos que hay distintos distintas escalas sociales distintas no sé cómo decirlo jerarquías por así decirlo tendríamos a los esclavos que los obtendremos mediante las guerras y como he dicho nos darán ingresos a nuestro país tenemos los hombres libres tenemos los tenemos los ciudadanos y no sé si bueno hay una clase más ¿no? pero bueno para haceros una idea van ascendiendo de población podemos hacer nosotros que asciendan e incluso ir reubicándolos porque por ejemplo pensad que una provincia en la que haya mucha población va a dar más de un recurso ¿no? entonces por ejemplo si yo quiero llevar muchos esclavos a mi capital que produce grano porque el hecho que produzca grano hace que los ciudadanos crezcan más haya más números de ciudadanos pues voy a intentarlo ¿no? de hecho en el tema de los de los tipos de población yo pensaría un poco en las en los desarrollos del Europa ¿vale? que había tres desarrollos indicaban un poco el estado económico de una provincia pues un poco similar con el añadido con el plus de que los ciudadanos aparte dan otras cosas pues como son la 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 tecnología u otros por ejemplo eran los que proveían de soldades que al país así que eso en el tratado de paz parece que se puede pedir dinero se podrá pedir baseización y tal en fin lo típico no hay nada mi hace ahí está reclutando mercenarios que es un poco lo que os comentaba antes tiene un precio de entrada pero el más caro es el de salida y bueno que más os puedo comentar hay también un sistema como es muy peligroso quedarte en bancarrota en este juego por cierto no he comentado que en las batallas en general las bajas no son excesivamente grandes porque parece que por la tecnología de la época y tal no eran tan letales las batallas vale efectivamente si estaban ahí muchos días matándose pues sí que iban por ir mucha gente pero a modo de escaramuza no palman tanto bueno y como iba diciendo a nivel de de economía es muy 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 peligroso quedarte en bancarrota vale entonces hay bastantes mecánicas para evitarlo es decir que y de forma yo creo que novedosa también un juego de paradox puedes vender puedes vender tu poder monárquico por así decirlo obviamente aquí no es poder monárquico a cambio de oro y también puedes intercambiar el oro creo por poder monárquico es decir comprarlo esto es una mecánica que se anunció muy recientemente y lejos de si es correcta o no que no lo sé a mí simplemente me hacéis ahí está asesinando generales simplemente me parece interesante que exista al menos la posibilidad es porque insisten en que quedarse en bancarrota es muy 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 peligroso es decir te empiezan a salir eventos negativos te empieza a declinar un montón de bonuses y malusos del país etc y en fin no sé que más cosillas comentaros que el mapa es gigantesco hay un montonazo de población también os animo a ver algún gameplay de estos aunque no entendáis mucho porque en ese sentido me gustaría haber tenido acceso a mí al juego también os voy a ser sincero porque lo que se oía de música era bastante precioso entonces me hubiera gustado me hubiera gustado poder hacer que en este vídeo se escuchase de fondo la música del juego que pinta espectacular yo creo que el compositor va a ser el de siempre Andeas Valdetov y es bueno muy interesante fijaros esto selecciona provincia provincia de Insubria del Este y se seleccionan cuatro provincias vale y el coste es muy bajo de expansión agresiva porque debía tener una reclamación y ojo a la cantidad de dinero que se lleva vale se llama oro se llama oro el dinero directamente interesante interesante tenerlo en cuenta hay agresión expansiva como podéis estar viendo la AE y por desgracia no enseña todas las opciones de la paz que me hubiera gustado verlas pero bueno una guerra interesante y como veis aquí el hecho de deshacer a los mercenarios le pide 375 denarios bueno digo denarios no necesariamente son denarios pero bueno en fin veo un poco que va a ser el juego al principio quizá y no sé si es mi sensación ojo que va a ser un poco al principio como el sacro imperio romano en el euro 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 que todo el mundo tiene 20 alianzas y se acaban pegando derechas entre ellos es interesante mirad aquí llama aliados a la guerra para tomar yo entiendo que una provincia es que no me termine de quedar claro porque al parecer las provincias son las unidades territoriales de cuatro no sé de cuatro casillas vamos a decirlo así pero bueno bastante bastante interesante tengo ganas de ver cómo es el sistema naval que no lo han enseñado pero básicamente para que os hagáis una idea es eso es un euro con el salís de época quizá con suficientes características como para ser un juego propio o sea no yo no veo como es o sea no veo este juego como que mira haces un mod para el euro 4 como el imperio universal y ya está ¿no? o sea esto tiene su tela la verdad a nivel de trabajo y por ahí y todavía entiendo que faltan cosillas de ver hoy va a haber también un diario de desarrollo os lo quiero decir no sé si anunciará hoy la fecha de lanzamiento la verdad que podría estar bien pero bueno casi preferiría que tarden más en anunciarla y que cuando llegue la hora pues quede menos también deciros que en este caso porque está jugando con un país grande ¿no? y se está expandiendo pero en teoría la idea es que se pueda jugar también mirar hacia arriba no sé hasta qué punto vale porque no se ha detallado mucho pero sí para que os hagáis una idea los países pequeños de una sola provincia o no sé si hasta tres tenían la posibilidad de eh ah por esto os quiero comentar ahora una cosilla más eh tenían la posibilidad de unirse a una liga defensiva esto un país grande no lo puede hacer bueno aquí los eventos por cierto bastante chulas las imágenes y en general van a jugar mucho con la popularidad la lealtad de los de los generales ¿vale? que como yo os he dicho es bastante importante y en fin en ese sentido pues existen las ligas defensivas para dar a los países pequeños una posibilidad de defenderse y lo que tengo ganas de ver es hasta qué punto va a ser viable jugar con un país pequeño o si el juego te va a animar en general a expandirte porque bueno es una época en la que las cosas sin duda eran muy cambiantes por cierto deciros también que hay suministros ¿vale? hay desgaste en la guerra hay suministros también es decir si estamos en una zona controlada por los enemigos vamos a tener menos suministros que en una zona local y vamos a tener una zona nuestra quiere decir va a haber desgaste que más cosas a la hora de asaltar nos piden poder militar es decir que los poderes van a dar bastante juego ¿no? vamos a tener que tener ahorrados ¿cómo se ganan los poderes? los poderes se ganan entiendo en función del líder que tenemos también supongo que variará un poco por el variará mirad los derechos del hombre grandes templos bueno en fin hay distintas tecnologías variarán un poco en función del tipo de gobierno que tenemos ¿no? luego tampoco espero que el combate naval sea muy detallado pese a que hubo batallas importantes en la época navales me habéis dicho un montón y luego no sé deciros eso que el mapa está ultra detallado aquí estamos viendo solo el país de Boi que como he dicho al principio tiene uno de los tres tipos de gobierno disponibles y que de partida ya podemos pensar que va a haber tres partidas muy distintas según el tipo de gobierno con el que estemos jugando mirad ahí tenéis las casillas de convertir poder cívico tanto venderlo por oro como comprar ¿no? una historia de dos ciudades parece también que va a estar muy bien escrito me mola mucho al nivel de texto de interfaz como se ha conseguido hacer el juego se ve como un poco neblinoso que yo entiendo que una vez jugando en el ordenador de cada uno se tiene que ver muy bonito pero me rayo un poco ¿no? porque tiene como ese tono ahí blanquecino que que no sé igual se puede desactivar como en el hoy 4 esta ola gigante que avanza con la hora y ahí efectivamente otra vez fijaros que tomando una sola provincia seleccionando una sola toman un montón de de poder ¿no? o sea un montón de provincias así que bueno parece que te vas a poder expandir bastante rápido en ese sentido y que en general las zonas más detalladas pues prácticamente las hemos visto todas nos queda de ver el levante que en principio lo vemos en el vídeo de hoy de diario desarrollo nos queda de ver a los numidas y nos queda de ver a los no a los sirios no pero a alguien más nos quedan de ver tres culturas y ya estaría porque los galos británicos y germanos e íberos y los indios no sé si los chinos también o la gente de muy al norte parece que no van a estar y no lo digo necesariamente como algo negativo porque ahora os explicaré por qué no van a estar en sí incluidos con tradiciones propias etcétera al comienzo de la partida y esto es porque el enfoque va a ser muy mediterráneo en torno a las guerras con el norte de África en torno a los reinos de los sucesores pues que son importantes en lo que sería la zona hoy de Persia de Anatolia de Egipto el imperio de Ptolomeo así que no lo digo como algo negativo obviamente hay que esperar todavía para que os hagáis una idea no sé por ejemplo Creta Creta son ocho o nueve naciones es una burrada la cantidad de países que hay y el juego pinta muy divertido sinceramente el hacer la guerra creo que es el momento más de decisiones estratégicas puntuales más currado de un juego de Paradox y parece que el tema de la paz va a ser lo suficientemente entretenido para hacer tiempo entre guerra y guerra así que básicamente me parece a estas alturas que es un juego con bastante potencial que creo que se sostiene a la altura de uno de los juegos de Paradox entiendo que haya descontentos concretos pues que podamos decir no nos gustaría que tanto Iberia como Galia como la Galia estuviesen curradas y no sean solo un sitio al menos en el momento del lanzamiento del juego para ser conquistado y también nos gustaría por ejemplo que yo que sé Roma tuviese dos consules etcétera que son detalles que sin duda son históricos bueno podemos llamar aliados a la guerra apoyar rebeldes en las naciones enemigas supongo que apoyar rebeldes mira ahí van ¿no? ahí están las las reclamaciones provinciales en fin ahora que ver que tal y el combate naval ¿no? porque aquí este hombre está jugando con Cartagora por ejemplo y no coge su su ejército naval para derrotar a los enemigos en fin tenéis el vídeo básico original en la descripción de Marbozoil hay muchos vídeos por ahí si os dais una vuelta por la comunidad de Paradox inglesa están por ahí y hay también textos en las webs ¿vale? en cualquier caso yo les voy a echar un vistazo sobre todos los textos a ver si hay algo interesante que vale la pena destacar me ha dejado detallitos y cosas hay pequeñas novedades que tienen mucha gracia por ahí que no sé si me acuerdo de mencionar y poco más chicos muchas gracias por llegar aquí espero que os sea de utilidad y nada ya siento no ser yo el que estaba el que estaba jugando ¿vale? pero nada no me han invitado así que muy a mi pesar no sé pues tengo que hacerlo de este modo nada más chicos gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao